A Karina Oliva Hernández, una mujer emprendedora. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Encantada de estar aquí. Ah, qué bueno y gracias por aceptar y venir aquí al programa a Emprende Mujer. Este programa es Emprendurismo, donde damos información todos los días. Está segmentado el programa con días de asesoría administrativa, de desarrollo humano, de área de ventas, de mercadotecnia y sobre todo, bueno, estos miércoles, donde también le reconocemos a ustedes, las mujeres que vienen, por todo lo que hacen también por nosotros, por toda la sociedad, porque gracias a su trabajo y a su talento podemos también nosotros aprender y ver y disfrutar y crecer sobre todo. Karina se dedica, tiene, es bien interesante su historia. Ella se dedica a la decoración con globos, pero para llegar hasta lo que hace tuvo que pasar algunas situaciones y sobre todo que a lo mejor te puedes identificar con su historia porque a lo mejor estás satisfecho o estás contento con lo que haces, pero realmente te apasiona, estás enamorado de lo que haces. Eso lo puedes ir descubriendo en el camino siempre y cuando tú pongas atención a qué es lo que realmente te apasiona, lo que te llama la atención. Tú dices, yo me dedico esto, pero como que siempre me ha gustado hacer esto o en mis tiempos libres, amo tanto hacer esto. Bueno, tú no sabes que a lo mejor ahí es una fuente de ingreso que puedes aprovechar y sobre todo que sea, lo conviertas en tu pasión, que es a lo mejor ya un motivo para vivir, que sea ya el centro, que sea la parte central de tu vida. Hoy vamos a conocer la historia de Karina y le agradezco mucho que esté hoy en el programa. También agradezco mucho al equipo que hace posible el programa Arturo Cervantes en los controles, a Jessy en las líneas telefónicas, a César Paz en la asistencia de la producción. Yo soy Claudia Arias y te estoy acompañando como todos los días de lunes a viernes en punto de la una de la tarde aquí en Emprende Mujer. Y antes de comenzar con la historia, quiero invitarte para que participes con nosotros, te unas a la conversación y bueno, si tienes algún comentario para Karina o alguna pregunta, nosotros encantados de hacérsela. Tengo dos libros para ti, para tu empresa. Recuerda que tenemos que estar preparados siempre para cualquier situación y hay que leer de todo y hay que aprovechar las oportunidades y en este caso, bueno, traigo dos libros para tu empresa. Uno titulado Todos Ganan de las mejores estrategias para llevar una empresa familiar a la cima y también tengo el libro El Sucesor. Ambas son para empresas familiares si tú estás pensando en un proyecto familiar, si lo estás viviendo, este proyecto, este negocio donde está involucrada la familia. Estos libros son para ti. El Sucesor y Todos Ganan, ambos libros escritos por Mario Rizo, así es que puedes participar con nosotros, 3122-1190-3647-1883. Ahorita ya voy a habilitar nuestra sala de chat para que puedas participar también y darnos tus comentarios y también te ofrezco nuestro WhatsApp que se encuentra en cabina para que también desde la comodidad de tu teléfono puedes hacernos tus comentarios y participar. 33-38-22-3208 es el número de WhatsApp. Y vamos empezando a conocer a Karina, a Karina Oliva. Karina, ¿cuál fue tu primer trabajo en el que te desempeñaste, sea cual sea? Mi primer trabajo fue como de auxiliar administrativo, tenía 16 años en finanzas, era en el área de tributación, estudiaba la prepa todavía, ese fue mi primer trabajo. Sí, y te gustaba lo que estabas haciendo? Sí, me gustaba porque, no, más que nada comencé a hacerlo porque quería ganar dinero, una vecina lo propuso, sí lo acepté, y era muy cómodo porque eran las tardes, prácticamente ya no había nadie en las oficinas y yo la pasaba haciendo mis tareas. Ah, muy bien, entonces te quedaba bien para estudiar y trabajar. Así es. Y de ahí, ¿cuánto tiempo estuviste en ese...? Estuve como cerca de los tres años más o menos. Bueno, mientras en ese transcurso pasé a la universidad, a la facultad. Ah, ok. Y después lo dejé, ya lo dejé y tuve diversos otros trabajos. ¿Qué otros trabajos de ahí? ¿Qué trabajo tuviste? Trabajo que yo puedo decir que me dejó así un impacto, yo creo que fue en el Hotel Carleton, estuve en banquetes y de ahí fue donde me comencé a conectar con todo esto de lo que es hacer cosas para las demás personas en relación a los eventos, todo eso me gustaba. Ajá. El estar ahí, este, porque en banquetes veíamos todo. ¿Por qué te llamaba la atención? Me gusta ver cuando la otra persona disfruta a la hora de que vive un algo, un servicio, un algo que tú planeas y programas para él. Me gusta mucho todo lo que hay detrás del evento. Siempre te llamó la atención. Siempre me llamó la atención, desde ahí siempre. Ahí lo descubriste cuando estabas. Ahí lo descubrí, exacto, sí. O sea, ahí llegué por estar desde el destino, pero ya estando ahí me di cuenta que me gustaba. Te empezó a llamar la atención. Me empezó a llamar la atención. Muy bien, ¿tú terminaste tu carrera? No, mi carrera se quedó trunca, me casé muy joven, pero nunca dejé de trabajar, igual en oficina. Siempre en trabajos. Siempre he trabajado, ajá, en trabajos de oficina, administrativos. Trabajos administrativos. Después de este donde te dabas cuenta de estos banquetes, ¿de ahí qué trabajo continuaste? Después tuve un trabajo con los gasolineros, trabajé en la unión de gasolineros, pero siempre pensé, siempre tuve en mi cabeza como la meta y a la fecha tener un negocio de llevar todo lo que es eso, el armar un banquete, todo, ser como planeador, no sé, del evento, algo así. Siempre he tenido siempre eso en mente. Y mientras he desarrollado otro tipo de actividades, pero siempre estuvo ahí. Ok. Entonces, vámonos, vamos siguiendo el hilo de esta historia. Entonces, tus trabajos siguieron siendo de ya, vamos, deja la carrera, sigues trabajando en el área administrativa que siempre es lo que se te ha presentado. Desde los 16 años has estado ahí. Así es. Y después de esta etapa en este hotel donde te dabas cuenta y ya te empezaba a llamar la atención. De ahí, ¿a qué trabajo continuaste? Te mencionabas al de las gasolineras. Al de las gasolineras. Y ya, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve cerca de seis años más o menos. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, todo este tiempo no, nada más te pasaba la idea de hacer algo. Sí, me pasaba la idea. Pero como te comentaba, durante ese tiempo fue que nació mi primer hijo. Y ahí fue donde comencé a interesarme un poco más a lo que hoy me dedico. De que comenzó él, iba a cumplir su primer año y ya sabes, en la emoción de planearle su fiestita y los arreglos y todo este. Siempre me ha llamado mucho la atención los globos, sobre todo los que flotan, inflados con gas helio, ¿no? Entonces, yo visualizaba su fiesta de cumpleaños y me la imaginaba llena de globos por todos lados. Entonces, fui, encontré un lugar, este, compré muchas bolsas de globos, este, y le dije a mi hermana y ahí estamos entre mi hermana y yo. Inflando. Inflando los globos. Nos quedamos en esta etapa donde, bueno, pues ya empiezas ya a acercarte un poco más con esta idea de celebrar ya este motivo personal de tu bebé, pues ya realizarle su su primer fiesta, su primer fiesta de cumpleaños. Y ya, pues ahora sí que ibas a lucirte con todo lo que son la decoración y pues esta inquietud que tenías con los globos. Ahí nos quedamos para, al regreso de la pausa, continuar, que nos platiques cómo, cómo se fue desarrollando esto y aparte, bueno, pues todo lo que se dio paralelo a esta idea, a ya descubrir este, esta inquietud tan grande que ya el talento se iba haciendo más presente, que siempre a lo mejor haya estado, pero ahora ya más presente, ya darte cuenta que lo tienes y poderlo aprovechar. Vamos a un corte, es breve y volvemos. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros, para la invitada, algún tema que sugerir o anunciarte en nuestra bolsa de trabajo? ¿Quieres ofertar tus servicios? Anúnciate con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Vamos a un corte, es breve y volvemos. Una de la tarde con 20 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Emprenda Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Hoy tenemos en cabina a Karina Oliva Hernández, ella es una mujer emprendedora, ella tiene una, una, bueno, ya, ya se dedica a la decoración con globos, tiene ya una empresa que, pues es un, es una situación muy, muy, yo creo que a mucha gente le ha pasado que siempre desde, desde, se presenta un evento en tu vida y te empieza la inquietud, ay, a mí me gustaría, pero si no lo haces, si no haces caso, si no llamas la atención, si no atiendes a ese llamado que tienes, esa intuición, pues a lo mejor te tardas más tiempo en descubrir ese gran talento que tienes. Ella nos platicaba en el primer bloque, bueno, pues siempre se le han presentado trabajos administrativos y en uno de sus trabajos administrativos, pues descubre que le empieza a llamar la atención esta organización de eventos y todo, pero ella continúa, pues vamos, atendiendo su trabajo administrativo hasta que llega ya su, su hijo de un año ya hace, se da la oportunidad de hacerle una fiesta y dice, aquí es donde me voy a lucir, voy a hacer todo lo que yo he querido, entonces empiezas con esta idea de, de los globos y dices, bueno, ahí estamos mi hermana y yo inflando globos con la boca y sin aire, pero para hacer de esa fiesta, ¿cómo, cómo decoraste esa fiesta? Bueno, sí, sí, sí lo recuerdo y no solo los globos, hicimos los bolos, hicimos el pastel, hicimos todo lo que se nos ocurrió. Aquí va a ser mi sueño, voy a hacer una. Mi mamá y mi hermana y yo, era el primer nieto, primer sobrino, así es que imagínate, este, pues bueno, no tenía ni la menor idea de cómo lograr armar una, un arco de globos o una tira, yo quería hacer una que ahora la conozco, le llamamos guirnalda, que se viera a cuatro colores y que diera vuelta, circular, ¿no? Así. Ajá. No tenía ni idea, así es que me compré a mí un montón de globos y mis bolitas de hilaza. Ajá. No sé por qué, siempre se nos ocurre usar hilaza. Este, y comenzamos ese día, ni, ni, ni tiempo suficiente tomamos porque ni idea teníamos, a inflar globos y según nosotros acomodar y acomodar. Total, llenamos de globos ahí, el evento. No nos salió tal cual lo veíamos luego porque, pues no, no, no hicimos los pasos correctos. Entonces, quedé primero. Pero, sí, claro, y no, bueno, este, y como pudimos, lo, lo, lo pusimos y, y lo hicimos, y así lo hicimos igual al siguiente año también. Y la fiestita lució ahí, ya ha llamado la atención por tener tanto globo y por tener mucho color. Sí. Pero bueno. Ok, entonces de ahí, y ahí, bueno, así este, tu vida sigue igual, trabaja, trabaja administrativo. Sí, trabajando. Ajá. Sí, he tenido la fortuna de que mis trabajos, aunque han sido administrativos, siempre han sido muy cómodos de alguna manera. Entonces, como que me han dejado que también me, me desarrolle en estar con mi mente, trabaja y trabaja y el lucubre, el lucubre. Ajá. Este, lucubrando, pues, de, eh, qué quiero hacer, qué voy a hacer, ¿no? Así. Entonces, igual, he pasado el siguiente año y y venía a través de la fiestita y venía a través de la planeación y y voy otra vez al mismo lugar donde conseguí los globos el año anterior. Ajá. Y ahora ya vi que tenían inflador manual, el joven de ahí me dijo, bueno, hay una bombita que tú la puedes usar manualmente. Y yo dije, sí, porque el año pasado. Así es que que no tenemos aire. Así es. Este, y me llevo la bombita manual. Entonces, ese año fue menos difícil, pero cansadísimo estar con la bombita. ¿Como cuántos globos más o menos utilizaste este día? Como cerca de unos trescientos más o menos. Vaya. Sí, porque ese día me puse y hasta le pusimos este a los lados las tiras de globos y igual seguía sin saber ni qué, pero yo quería tener lleno ahí de globos, ¿no? Muy bien. Ya, ya después este para el siguiente año volví con ellos mismos y me dice, ¿no quiere contratar? ¿Nosotros lo podemos hacer? ¿No? En ese mismo lugar. Y dije, a ver, enséñame. Me enseñó un catálogo de decoraciones de ellos y bueno, sí tenían ya de forma profesional sus arcos, este, torres, no, infinidad. Y bueno, sí me encantó. Aparte ya había juntado más dinero, quizás, no sé, tenía la economía más fluida. Y dije, sí, los voy a contratar. Entonces, a raíz de ahí comencé a contratarlos por varios años consecutivos, hasta que el niño tenía creo como cinco o seis, algo así. Cada año los contrataba yo y llenaba los eventos de globos, este, de diferentes temas y colores y pagaba buen dinero por eso. Porque siempre te han gustado. Porque siempre me han gustado, sí, a mí siempre me ha fascinado los, sí, estos eventos de todos así con globos. Este, y comencé a ver ya con el paso del tiempo que digo, bueno, creo que esto es negocio porque si yo gastaba X pesos en comprarlo el material nada más y ahora les pago tantos pesos por, por hacerlo esto, este, estaría interesante saber hacerlo de manera profesional. Sin embargo, no le di mucho, mucho todavía, mucho como. Sí, fue una idea de pensar. Se te ocurre. Ajá. Sí, fue una fugaz y ya. Y hubo, ahí en esa etapa, este, dije, voy a dejar de trabajar en la oficina, este, quiero poner un negocio. Y se me ocurrió poner una dulcería. No sé por qué. Si me preguntas por qué, no sé por qué. Yo dije una dulcería. Creo que es noble, creo que, sí, no sé. Yo pensé en una dulcería, a lo mejor como que traía la idea pero no bien enfocada. Este, que fue, que fue. Algo relacionado con los globos dulces. Perdón, sí. Entonces, este, pues sí, hice todo. Eh. ¿Dónde la pusiste? Eh. La puse, eh. ¿Cómo se llama esta colonia? El Fresno, por ahí busqué un local, este, con la ayuda de mi esposo y buscamos ahí dónde. Eh. Y la montamos. Bueno, hice todo de surtir, acomodar y todo, ya, a la vuelta de, no sé, dos, tres semanas. Yo ya me vi sentada ahí. Atendiendo. Atendiendo. Atendiendo, vendiendo dulces. Pero me doy cuenta que la cosa era muy lenta. Sí, 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 o sea, estar ahí y vender, no sé, era muy lenta y y empecé otra vez a trabajar. Yo necesito estar activa, yo necesito. Me busqué otra vez un trabajo de oficina. ¿Y qué pasó con la tienda? La tuve todavía, la, en realidad la tuve casi cerca de un año. Ajá. Aunque no me quedé todo el tiempo yo ahí. ¿Y ya alguien más la atendía? Sí, tenía una prima que, este, me, me ayudó y ya, ella iba todo el día y la abría, entonces yo me, me consigo otro trabajo de oficina nuevamente, me vuelvo a regresar a la oficina. ¿Te gustaba? Sí, también me gusta a la fecha, me gusta, me gusta, yo sí funciono bien dentro de oficina también. Ah. Este, y, y ella la atendía, entonces yo a veces en las tardes cuando ya salía era, pasaba por ahí, ya, ya me tenía una lista de cosas que había que surtir o que cosas que se vendieron y así la mantuve todavía varios meses hasta que de plano ya dijimos no, esto no está dejando lo suficiente como para mantenerla. Ajá. Y la cerré. Entonces la cerré y como siempre vamos a, a llevar todo el triquero de lo que queda a casa de los padres. Guárdame esto mientras lo vendemos o lo regalamos o a ver qué hacemos, ¿no? Y fue a dar allá a casa de, de mi mamá. En la bodega de todos los hijos. Sí, la bodega de los hijos. Sí. Así es. Entonces, este, pasó, pasó un tiempito y mi mamá comenzó, mi mamá es muy movida también, yo creo que mucho de lo que hago lo he aprendido de ella. Que mamá. Bueno, en realidad todo. También tenía un negocio. Ella siempre le ha gustado. Nunca ha tenido un negocio así establecido que dure mucho tiempo, pero sí también. Pero es emprendedora. Sí, claro, siempre, siempre ha estado buscando por aquí, por allá y vende unas cosas y vende otras cosas. Entonces, hija, pues para que recuperes algo de dinero, me decía ya, lo llevé a una amiguita que sí me compra tantas bolsas de dulces. Ah, pues adelante. O que fulanita va a tener fiesta infantil y que mira que le ofrecí bolos, ya sabes, todo eso que hay en una dulcería quedaba ahí en bolsa. Adelante mamá, véndelo, ¿no? Y así, ¿no? Fue ella acomodando y vendiendo de piquitos aquí, piquitos allá. Y un día, íbamos por el centro pasando, este, mi esposo y yo, y veo en una, en una tienda y un aviso que decía, eh, de curso de decoración con globos básico, nivel básico, en el hotel fulanito de tal, por tres días, cuesta tanto, y yo, ah, y él me dice, pues anímate, inscríbete, ve, inscríbete, y dije, sí, eso es algo que me ha llamado la atención. Voy a saber por qué, por fin cómo hacerlo. Ajá. Entonces fui y le habló a mi mamá y le platicó, fíjate que voy a ir al curso, decía Sosa, sí, muy bien, hija, sí, qué bueno que te animas. Y ahí nos quedamos, ahí, ahí te voy a poner pausa como si fuera la televisión para, eh, al regreso de la pausa, vamos a ver qué conoció en el curso, si le gustó, qué pasó, eh, si se fascinó más, y a lo mejor dijo, bueno, me voy a esperar un momento más. Estás escuchando Emprende Mujer, estamos conociendo la historia de éxito de Karina Oliva Hernández, ella tiene una, un negocio de decoración con globos, que es la, es una, una manera muy interesante cómo llegó hasta ahí a descubrir ese talento, ese talento que todos tenemos y que tú también tienes, y que bueno, pues unos tardan más, otros menos en, en descubrirlo y sobre todo en aprovecharlo. Vamos a un corte, estás escuchando Emprende Mujer treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Volvemos. Una de la tarde con treinta y cinco minutos, yo estoy muy contenta de, de conocer la historia de Karina Oliva, espero que tú también, ahí en casa, que estés disfrutando esta, esta historia, que realmente se puede parecer a la tuya, que esta inquietud que, que a veces nos, nos, nos llega por alguna, algún oficio, alguna cosa que a lo mejor no es tan profesional como títulos, doctorados y todo, que es muy válido porque tienes ese, esa, esa, esa inquietud, esa pasión y te enamora lo que haces, con eso es suficiente porque ahí das el alma, das el alma, das todo tu, tu esfuerzo, tu extra, el levantarte temprano, el dormirte muy tarde por hacer esta, esta, esta actividad, yo creo que no tiene precio y con nada, con nada se puede, se puede pagar. Tenemos la llamada de Antonieta Franco, ella dice, felicidades a Kari, la conozco desde la universidad y me da mucho gusto que siga con su negocio. Gracias, Toni, ojalá me puedas dejar tu, tu número de teléfono. Sí, aquí lo tenemos. Qué bien, gracias. Con gusto, mira, le estoy pasando tu llamada para que ahí retomen amistades y se echen un cafecito, platiquen y se actualicen. También, por otro lado, María Eliana Rodríguez Romero, también le está gustando mucho la historia y aquí en la sala de chat está conectada Yanni y Adriana Orozco en nuestra página radiomujer.com.mx y Adriana nos dice, quiero decirles que muchas gracias, bueno, pues estos programas les gusta y aparte dice, bueno, ayer se ganó algo con nosotros y le está gustando y aparte dice que, bueno, le agradece mucho que estos programas le gustan y la historia, la historia de hoy también está muy contenta con, con, con lo que nos está compartiendo Karina. A ver, Karina, entonces nos quedamos, eh, que volvamos a, a, ya encaminando, te encuentras que va a haber un curso de tres días para ya una decoración básica con globos. Sí. Y ya, pues por ahí tu mamá, ándale, ándale, inscríbete, inscríbete, a ti qué tanto te gusta. Y bueno, tomas la decisión. Sí. Y lo haces. Somos la decisión, este, mi esposo me dice, vamos, yo te llevo, me lleva, me deja ahí al hotel, este, y empiezan mis cursos. Fascinada yo. El primer día salí queriendo comprarles todo lo que vendían, que era, sí, no, descubro que hay, este, infladora eléctrica y dije, no puede ser. Y yo como me había, me he estado matando con. Oye, dejé mis pulmones. Sí, los dos años. Sí, 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 había todo eso, entonces ya, pues salgo y ya le cuento a mi esposo, fascinada lo que había aprendido ese día y ya queriendo que empezara el día siguiente. Y ya hablo con mi mamá y me dice, hija, yo te tengo dinero guardado. ¿Te acuerdas de todo el triquero que me trajiste de la dulcería y todo? Pues ya vendí tanto y tanto y tanto y tanto. No, pues me cayó del cielo. Sí. Sí, porque entonces, este, nos vimos y fui por recoger dinero. Creo que inclusive ella me lo trajo, no tengo claro el recuerdo, pero sí, este, y bueno, ya vuelvo yo ahí al curso y pues también tenían ellos venta de todo ese tipo de, de instrumentaciones que se necesitan y dije, yo quiero. Y ahí me compré mis primeras cosas que se necesitaban básicas, que calibradores, la infladora eléctrica, cositas, ¿no? Para comenzar el negocio. Eso te iba a decir, ¿con qué idea lo compraste? Con la finalidad de comenzar mi propio negocio. O sea, dije, voy a practicar mi casa, este, y voy a comenzar a, pues, a ofrecerle a los conocidos, familiares. ¿Tú seguías trabajando? Eh, sí, seguía trabajando en una oficina. Muy bien. Sí, todavía. Este, de hecho, nunca había dejado, había dejado de trabajar. Todo ese tiempo estuve trabajando. Trabajando y aparte atendiendo este hobby. Sí, atendiendo el hobby, este. Y así comencé. Eh, mi primer decoración que, que se puede llamar, este, que cobré, no sé si ya profesional totalmente, pero sí ya con un poco de conocimientos que hice, fue para, para una prima, ahí en su cochera, era el cumpleaños de su niña, este, y me dijo, pues, aquí ven, hazme una arquita. Sí, entonces fui, lo hice, y bueno, yo sentí que quedó fabuloso. Ya, ya lo había practicado en la casa en pedacitos y todo, entonces fui, lo hice, y ya, cobré por él. Ajá. Sí, entonces, esa fue mi primer decoración que recuerdo. De ahí para acá, este, te estoy hablando que esto fue hace aproximadamente unos, que serán, 13 años, que fue que comenzó esto. Ajá. Este, pues, de una manera como hobby, vamos a llamarle, ¿no? Sí, pensando en proyectarlo como para un negocio, pero no le puse todo el, eh, ¿cómo se puede decir? Sí, la dedicación, el tiempo de estar ahí, ¿no? A la par de, de la casa y de que te digo, estando trabajando en oficina, lo hacía de vez en cuando, en fines de semana, y casi siempre con gente conocida, o a veces me, me iban recomendando una con otra. Eso te iba a decir, ¿recuerdas quién fue tu segundo cliente en, en, después de tu prima? No, no lo recuerdo, sí estuve pensándolo desde ayer que estaba escribiendo esto. Sí, seguramente fue alguien que asustó la fiesta. Sí, alguien, sí, debe de haber sido alguien, alguna amiga, no, no tengo claro, fíjate eso. Y como cuántos, vamos, en un lapso de tiempo, ¿con qué frecuencia empezaron a aparecer estos clientes? No, pues decirte, sí, una vez allá cada dos meses, o cada tres meses. Y tú seguías practicando. Sí, no mucho, pero sí, sí, de repente lo hacía. ¿Te acordabas? Ajá, me acordaba, sí, lo hacía. Ajá, sí. Este, pero muy, muy, muy leve, se puede decir, o sea, muy, muy, pues como hobby, muy. ¿Y cómo se fue dando ya? Este, para. Ya más, un poco más en forma. Para que tomara ya más forma, ha sido con el paso de los años, este, nació mi segundo niño, y entonces fue cuando dejé de trabajar en oficina. Ajá. Ya me quedé más bien en el hogar, este, con él, un tiempo nada más, porque estuve un tiempito y volví nuevamente a oficina. Porque siempre te gusta, ¿por qué seguías trabajando? Sí, porque me gusta, me gusta estar ocupada y me gusta sentirme útil, y me gusta irme a encerrar, yo creo. ¿Se te ve? ¿Se te ve que te ve? A irme a estar así, haciendo trabajos, pues no sé, de computadora, atender personas, todo eso, ¿no? Sí, como que me ha faltado enfocar toda esa energía en mi negocio, ¿no? Porque luego me voy. Sí, ahí va. Muy bien, entonces, ¿cómo se va consolidando poco a poco con el paso de los años? Poco a poco, bueno, en este tiempo que dejé ya de trabajar, este, empecé a buscar un poquito más cómo hacerle. Todavía, bueno, ya estaba el internet, ya sabes que nos ha tocado vivir ya nosotros todos los carnes, ¿no? Todo eso, pero eso ha sido de unos pocos años para acá que ha sido más. Antes, más bien, lo que yo de donde me documentaba más era de revistas que venden, revistas con, para decoración con globos, precisamente, y muchas de esas han sido mis compañeras por tiempo atrás de cómo nazcan nuevas ideas de cómo combinar colores o cómo tratar de hacer figuras, aunque yo estuve por muchos años haciendo lo básico, se puede decir, ¿no? Lo que es los típicos arcos, columnas, pero sin muchos cambios, cosas muy básicas, realmente. Y pues ya eso luce bonito, luce lindo, pero este, era solo eso, no, 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 no me daba como la oportunidad de crecer más mis ideas, ¿no? Estaba ahí encerrado, eso algo ahí, ahí, este, hasta hace apenas aproximadamente año y medio, este, que una persona me, me invitó a asistir a un curso que iba a haber en otro estado aquí, este, y venían personas de otro país para dar este curso donde iban a enseñar técnicas más profesionales para poder uno desarrollar este, este arte de la decoración con globos. Entonces, me he decidido a ir, mi esposo me apoyó 100%, me dice, ve, este, iba a ser un, fue un curso que duró como por cuatro días, entonces, este, ahí voy para allá. Con todo y niña, ah, tengo otra pequeña, de tres años, es la más pequeña. Otro motivo más para, para el negocio. Así es, este, y ahí voy para allá con todo y niña y, y, este, y bueno, estuve en este otro curso, conocí personas, este, muy lindas, personas que son verdaderamente artistas ya en este ambiente, que saben muchas cosas, este, los instructores buenísimos, me enseñaron muchísimas cosas, pero más que haberme enseñado la técnica de cómo hacer un nudito o de cómo hacer un cruce de globo, yo creo que lo que me enseñaron fue como las ganas de querer crecer de verdad y sacar de adentro y, eh, esas ideas, ¿no? Todo eso que se me ocurre cómo hacerlo cuando los vi, ¿no? Uno de ellos principalmente decía, este, no nada más se dejen llevar por el inflar un globo y, y hacerlo una figura, sino, véanlo más allá, vean todo en proyección, visualicen esto como un negocio a futuro, ¿cómo se ven en esto en diez años? ¿Cómo se ven? O sea, él nos dijo varias cositas importantes que, que detonaron dentro de mí esto, o sea, el pensarlo y decir si es cierto. O sea, ya no quiero seguir más tiempo solo haciendo esto, quiero hacer algo más grande todavía, algo que, no sé, que, que de verdad impacte en las personas cuando lo miran. Y aquí nos quedamos, vamos a ver cómo descubrió esto y cómo este, este llamado que muchas veces tenemos, ya sea pronto o después, pero al final de cuentas hay que atenderlo cuando nos hablan. Estamos escuchando Emprende Mujer, la historia que hoy nos comparte Karina Oliva. Vamos a un corte, es breve y volvemos. Una de la tarde con cincuenta minutos, espero que estés disfrutando esta historia de éxito como nosotros. Karina Oliva está en cabina con nosotros, una mujer emprendedora, estamos conociendo su historia y conociendo cómo se consolidó este negocio de el arte con globos, balums, arte con globos. Y te felicita Luz Helena Morales. Gracias. Karina dice, felicidades a la invitada, me gustaría aprender sobre el arte de los globos. Yo tengo una florería, ¿qué le puedes sugerir? Claro que sí, Luz Helena, puedo ponerme en contacto contigo y podemos trabajar juntas inclusive. Porque, oh sorpresa, me está diciendo que ella también da cursos. Sí, claro. Sí, doy cursos personalizados en grupo de todo tipo. Tuvimos este curso hace tres semanas en la expo, estuvo expo regalo y ahí dimos curso enfocado a Navidad. Ahí enseñaban varias figuras, cómo hacer varias figuras con globos hacia Navidad, que es lo que viene. Pero sí, doy cursos de lo que quieran aprender desde básico, ya está más avanzado. En un ratito más vamos a dar todos sus datos de contacto para que igual te pongas en comunicación con ella, Luz Helena, y te puede ella orientar acerca de mencionarte cuándo es su primer curso o incluso si te puede dar un curso, como dice, personalizado. Ya te pondrás de acuerdo si es que te gustaría aprender para que lo apliques ahí en tu florería. También aquí en la sala de chat te saluda Jan y Karina dice, lo importante es disfrutar lo que hacemos y dice que es una historia de admiración. Y te decía, muy buen día y que tengas mucho éxito en el negocio. Gracias, Yanni. Y eso es verdad, hay que disfrutar lo que hacemos. Y mire, tan así que lo estás transmitiendo con la gente que nos está escuchando. Karina, a ver, entonces ya nos quedamos en que, bueno, pues les dan esta plática donde dicen que visualicen el negocio más allá, que no nada más en el siguiente evento o darlo, darlo todo, sino darlo a futuro. Y a ti te nace esa idea de que dices sí. Sí, me nace esa idea. Así es. Eso por un lado, eso por un lado y por otro lado también este, bueno, me regreso un poquito porque yo tenía un celular de esos que luego le llaman tipo cacahuatito. Y le digo a mi esposo, yo quiero estrenar uno, uno, un nuevo celular. Yo le pedía a esta Navidad regálame un nuevo celular. Y me dice, pues de una vez es un smartphone porque se te conecta a internet, te conecta y para tu negocio. O sea, él siempre me ha apoyado y me ha dicho, tienes que proyectarte y usarlo en las redes sociales, ¿no? Y de repente me daba algo de miedito. Yo comencé a usar el Facebook, pero más bien de manera personal. Este, no, no, no lo había visualizado así como al negocio. Y él fue el quien me inició. Empieza así, asado. Y a la par con este curso, ahí uno de los instructores nos mencionó eso. Cómo podíamos hacer la fanpage, que le llaman, que va unida a tu página de Facebook. Dice, y ahí estás muy separada porque ahí solamente puedes publicar lo que tú quieras, tus fotos. Y te siguen y entonces van viendo tus trabajos. Entonces así fue como me decidí. La crié con ayuda de mi hijo, el grande. Me ayudó cómo hacer la página esta. ¿Qué edad tiene tu hijo? Veinte años tiene ya. Aquel con el que empecé inflando de los globos. Los globos. Vaya que has tenido muchos asesores. Sí. Pero que gracias a todos estos factores que se están, se juntan y te da la oportunidad en este momento de crecer. Entonces así has podido estar consolidando mejor el negocio. Mejor el negocio. Acercándolo a la gente ahora a través de estas redes sociales, de este trabajo. Y a mí me gustaría compartir antes de que se nos avance más el tiempo, que eres una mujer muy inquieta y has tomado cursos. En el sentido no importa de que los haya tomado, porque a lo mejor no tienen que ver con el negocio, pero lo importante es que esta inquietud de no quedarse con las ganas y si quiero aprender esto y lo haces. Quiero ahora estudiar, como me decías, un curso de uñas, quiero tomarte lo tomas. Quiero un curso de esto y esa es la parte que yo quiero rescatar. La parte de inquietud por aprender, por capacitarte, por no estar quieta, desde el hecho que dices, es que yo no quiero, yo quiero sentirme útil, quiero estar trabajando. Así es. El hecho de no, de tener este hobby que está creciendo ahorita ya como un negocio que está formándose, pero no dejar de trabajar. Así es. Esta parte que se te admira, porque muchas a lo mejor lo tienen, a lo mejor no, a lo mejor nada más la fuerza, toda la energía está en este hobby, pero esta inquietud que tienes tú, yo creo que todas las debemos aprender. ¿A qué horas empieza tu día? A las siete de la mañana, te puedo decir. ¿Y a qué horas termina? Uy, hay días en que termina la una de la mañana también, porque si tengo, por ejemplo, que hacer alguna figura para entregar, muchas veces hay trabajos que los tengo que comenzar desde un día antes, entonces todos se van a dormir y es cuando yo mejor trabajo. O a veces mi creatividad es cuando mejor se desarrolla, en la madrugada. Así. Entonces igual me termina a las doce, una de la mañana y a las cinco también a veces ya estoy despierta comenzando a hacer. Y son esfuerzos extras, también comentabas, de una fiesta que apoyaste a una institución hace poco y fue un trabajo de tres días, de cuatro días. Bueno, sí, fueron varios días previos para compra de materiales, diseño y todo. Pero de estar ahí parados, trabajando, sin parar, fue mi esposo, que es mi mano derecha, siempre está conmigo ayudándome. Le digo, tú eres mi ingeniero en estructuras porque él es el que se sube y amarra y me pone todo lo que está detrás de lo que es las figuras que luego ustedes pueden ver. Y en este evento en específico fueron otros tres amigos decoradores, que son también profesionales, este, y trabajamos los cinco sin parar, esos dos días, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, al segundo día igual, que fue cuando ya comenzaba el evento, para montarlo, porque fueron realmente muchísimos globos que se hicieron para poder realizar este tema, que fue el circo, daba mucho para globos. Hicimos figuras, este, payasos, hubo paneles, hubo lo que es la carpa de la entrada al circo, toda fue hecha con globos, lo pueden ver en mi página. Este, fue una experiencia muy bonita y sobre todo de creatividad y de convivencia entre nosotros y más que nada de ver todo lo que íbamos a impactar también en las personas que lo miraran. Ah, muy bien, y me gustaría que les dijeras en dónde te pueden contactar, dónde pueden ver todo tu trabajo y si hay alguien interesado, y también para Luz Helena, que te consultaba acerca del arte de los globos, ¿puedes darnos tus datos de contacto? Claro que sí, mi teléfono celular es 33 11 94 52 56, este, ahí con todo gusto por WhatsApp, o me llaman y yo los atiendo. También tengo la página, la que les llamo la fanpage, es la facebook.com diagonal balloons punto decora, es doble L y doble O, balloons punto decora. Esa, esa línea las voy a guiar a mi página, a mi fanpage, y si no igual me escriben y se las mando a la liga por. Ah, bueno. Y también tengo la página web que es www.arteconglobos.com. Muy bien, ahí pueden conocer más del trabajo de Karina Oliva de Balloons, Arte con Globos, y qué sigue para ti. Sigue para mí seguir creciendo, sé que me falta mucho todavía por aprender y mucho que quiero desarrollar, tanto en este arte como en todo lo que se presente. Esa inquietud que nunca se te quite. Y qué le, qué le recomendarías a quienes no se animan, tienen miedo de poner su negocio, de esta idea que tienen, de decir, yo tengo, me gusta este sueño, me gustaría tener mi propia empresa, pero tengo miedo, no puedo, o que no se acercan a, a tan siquiera asesoría, porque dicen, no. Yo también, yo también he tenido miedo, siempre tengo miedo, pero hace poquito leí una frase que no recuerdo bien de quién fue, pero decía ahí que, que el mundo de los triunfadores o ser un buen líder no es alguien que no tiene miedo, pero es alguien que, es de alguien que sí tiene miedo, pero que se anima a vencerlo. Entonces yo en esa lucha siempre estoy. Yo digo, yo les diría, no tengan miedo, anímense a hacer lo que ustedes quieran, tomen el curso de lo que sea, de lo que les llame la atención y síganlo. Siempre va a haber alguien que necesite que le hagas un pastel, que le hagas unas uñas, que le cortes el pelo, que le hagas una decoración con globos, que le tejas un suéter, una bufanda, siempre va a haber alguien que necesite un servicio. Lo que sea, síganlo. Su corazón les va a decir, entonces síganlo. Eso es lo que les puedo decir. Muchísimas gracias Karina por compartir esto y de verdad se te nota, se te nota esta inquietud, estas ganas de hacer las cosas y sobre todo se te nota el amor que le tienes a los globos. Gracias, sí, los adoro. Bueno y esperemos que ya en un futuro donde crezca mucho más Valums Arte con Globos, vengas a compartirnos. Claro que sí. Todo lo que siguió a partir de este programa. Claro que sí. Será un gusto y muchas gracias por venir, Karina Oliver Hernández. Gracias a ti, Claudia. Hoy aquí en Emprende Mujer. Y nosotros, bueno, ya nos retiramos del día de hoy. Regresamos mañana con un tema muy importante de mercadotecnia aquí en Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y agradezco mucho también a Arturo, a Jessy y a César que estuvieron también como equipo de Emprende Mujer. A continuación viene Gloria Frías con su programa Magazine, la revista y por supuesto quédate en compañía de la programación de Radio Mujer. Recuerden que la próxima semana, lunes, martes y miércoles, con apoyo de la Secretaría de Salud, te invitan a vacunarte contra la influenza y neumococo aquí en nuestras instalaciones. A partir de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde estarán sin costo vacunando para que asistas. Buenas tardes, buen provecho.